¡Juan, Juan! ¡Cayó, cayó! Se lea, ¿no? Está bien, Juanito, vea. Me llamó gallo y cayó, vea. Mira esta belleza, vea. Ojo. Está bonito, vea. Es un ni curo que parece un capaz. Una belleza, vea. ¿Sigue cómo están cazando los otros pescados? Uy, qué belleza, Juanito, vea. ¡Bien! Pero buena.